Los heridos que fueron rescatados bajo los escombros en Santa Isabel II fueron trasladados al hospital de Amatitlán. La operación búsqueda y rescate inició de inmediato. Por bomberos voluntarios y municipales que trabajaron de manera unánime a la hazaña, se sumaron hombres y mujeres que se percataron de la gravedad de la situación. La iluminación era poca. El acceso a la zona de riesgo advertía una nueva tragedia y el tiempo se agotaba para rescatar con vida a las personas. Quedaron debajo de los escombros. La operación dio resultados después de algunos minutos y trasladaron al hospital de Amatitlán al pequeño Randy Chanchabac, de apenas seis años. Dos adultos que estuvieron a punto de quedar debajo de la tierra se encuentran hospitalizados, pero la atención se centra en el pequeño Jimmy. Un niño que se centra en el hospital de Amatitlán, que se convirtió en el hospital de Amatitlán y que se convirtió en el hospital de Amatitlán. La última que se convirtió en el hospital de Amatitlán, menor de edad, se aferran a esa pequeña posibilidad de encontrar con vida a su hijo y olvidar por completo esta tragedia que ya vistió de luto a muchas familias. La operación de rescate se mantuvo durante todo el día y se espera que se mantenga durante las próximas 48 horas. El hospital de Amatitlán se establece en los próximos días en las zonas soterradas con cinco hospitales.